... ... ... ... Allá vengo corriendo, no me cambié, vengo con los calzones empapados ... ... ... ... Y ... ... Está a punto de cumplir 5 años el 20 de septiembre y sigo después de 5 años agotando el teatro todas las funciones, afortunadamente. Ya tenemos que regresar. Pues tienes ahorita ya exclusividad. Cuéntanos sobre esto. ¿Qué implica para ti siendo un alma tan libre y tan capaz? Pues implica, yo estoy contento, estoy feliz, voy a hacer muchos proyectos, ya empiezo una novela ya, 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 ya. Yo me estaba oxidando, lo dije desde hace mucho tiempo, desde que me llamó por primera vez Televisa en noviembre y se dieron cuenta los medios. ¿Qué les dices? ¿No estoy aquí? Me llamaron después de esos 4 años maravillosos al lado de Marta. Yo me estaba oxidando, yo necesitaba actuar porque esa es mi vocación. Y mi última telenovela ahí fue en el 98. Estamos en el 2013. Ya pasó mucho tiempo, entonces yo estoy contento, estoy feliz. Y vienen nuevos retos y sé que los voy a ir cumpliendo uno por uno, uno por uno. Está por ahí danzando mi programa, el que yo escribí para mí junto con un grupo de estando perros que son amigos míos. Que si se hace sería una maravilla. Creo que está muy divertido. Firme por 5 años, 4 telenovelas. Pero pues ya saben que pueden contar conmigo como escritor, director, creativo, lo que sea. ¿Tienes, a final de cuentas, no te has oxidado en su totalidad? Porque has estado en teatro, has estado haciendo un montón de cosas. He estado en teatro mucho, sí, pero... Pero es diferente lo cual. También necesito, aparte del contacto directo con el público, necesito meterme en un foro y eso... O sea, tendrías que ser actor para entender lo que se siente no estar ahí, ¿no? O sea, no estar enfrente de una cámara actuando, aprendiéndote un papel, personificando a alguien que no eres tú. Por ejemplo, ahorita me estoy dejando crecer el pelo porque la primera etapa de la novela voy con pelo. Este, bueno, chuchulucu y pelo, ¿no? Este, y después, cuando pasan 10 años ya voy distinto. Entonces, ese tipo de cosas de crear y no ser tú, se me estaban pasando. Sí las había hecho en teatro, pero me urge ponerme a trabajar también en televisión. ¿Tienes idea con quién vas a, quién te va a coachar o no necesitas que alguien te coache? ¿En qué sentido, Carlos? Para la cuestión a través del close-up y el apuntador y todo. No, este año, este año... ¿Estás desfamilizado o después de 16 años de... No, 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 pero no he estado, o sea, me fui a Colombia. O sea, Televisa fue mi última novela en el 98, pero me fui a Colombia, este... Y sí llevo 5 años sin hacer nada de televisión, pero eso no quiere decir que se me olvide, ¿no? Este año, yo este año cumplo 45 años, o sea, que el año que entra voy a estar cumpliendo 40 años en esta carrera. Entonces, no, eso no se olvida. Al contrario, precisamente como me urgía, este... Soy muy feliz de haber regresado. En el caso de este proyecto de los estandoperos, ¿quiénes son? Son de este circuito que hay, de algunos bares o de alguna... Son muchos, son muchos. A raíz de lo que le pasó al Pelón, ustedes son testigos de que esto empezó a existir en este país. Y son muchos, unos no están conmigo, unos no van a mi taller, unos se han hecho solos, y otra gran parte, que es la mayoría, se han hecho, este... Nos hemos hecho juntos, ¿no? Porque el taller no lo doy yo, lo damos entre todos, es como un taller de autoayuda. Este... Así lo visualicé, y creo que ha funcionado mucho. Somos muchos, y creo que por primera vez, después de tantos intentos de que el estandoper existiera desde principios de los 90, finales de los 80, por primera vez, hoy en día, en el DF por lo menos, puedes ver estandoperos a domingo en un punto distinto de la ciudad. Sí, y hay varios lugares, ¿no? Eso no quiere decir que todos lo hagan bien, ¿no? O sea, creo que hay unos 12 que son grandes representantes de este género, y los otros están empezando a crecer. ¿Y el nombre de la telenovela a la que vas a entrar, el personaje? Es el remake de Mi Segunda Madre, no se va a llamar Mi Segunda Madre, se llama Por Siempre Mi Amor, y hago el hijo de puta. Eres el villano. Es un papelaza. ¿Nos puedes adelantar un poquito de lo que va a su psicología? Es un asesino, vividor, estafador, amoral... Es lo peor. Es un hijo de puta, real. ¿Hará sufrir a Susana González? Muchísimo, pero como pocas veces la pobrecita ha sufrido en una telenovela. A ella y a Gay, y me voy a coludir con la loca de Dominica Paleta, es un papelazo. Lo hizo el chango hace... Yo hice esta novela hace 24 años, y de ahí el chango se fue al cielo. Es un papelaje. O sea, es de esos villanos que dices, no puede ser que me haya tocado hacer esto, de verdad. El reto de volver a trabajar en esta historia... Pero no, no, es otro papel. De hecho, el papel que yo hice hace 24 años ya no existe en esto, por cosas de horario. Oye, y en cuestión del remake, ¿crees que pueda funcionar? Hemos visto otras historias que las hacen... Mira, este es de los pocos remakes que no se había hecho. O sea, se quedó ahí guardada 24 años, y creo que está muy bien. Creo que está extraordinaria, sobre todo. La primera parte, somos puros actores de mi edad, ¿no? Los demás son los niños, y cuando crecen, pues ya vas a ver a varios de los chavitos y chavitas que ahorita han empezado a gustar el gusto del público. Telma Madrigal, Pablo Lyle, Sofía Rivera, ¿no? ¿Se llama así? La hija del Guaro Castro. Sí, pero no es Sofía Castro, perdón. Varios de ellos que van a convivir con Susana González, con Gayecker, conmigo, con Dominica Paleta. Es de estas novelas de un elenco comprimido, somos pocos, y suceden muchas cosas. Y sí es de estas novelas que siguen guardando la magia de que todo lo que sucede alrededor de la historia es creado por el mal. Eso es un melodrama, el bien contra el mal. Y los villanos son de adeveras, no son de ventones ni de cartón. O sea, imagínate, este cuate que está casado primero con Susana González y tiene otra mujer que es Gabriela Platas. Le caen en la movida, le caen que es un estafador, lo meten en la cárcel, en la cárcel. Y le empieza a cambiar, pasan 10 años, se opera la nariz, vos sabés que una nariz distinta en el principio, se rapa, se cambia el nombre, se hace una cirugía y regresa a conquistar a la hijastra de esta mujer para vengarse de todos. Y no nada más la conquista, la embaraza. O sea, es de esas historias perras fuertes. Y ahorita que el horario de las 4 y media es el mero mero, está increíble. Oye, qué afortuna, ¿no? Porque como bien dices, es el mero mero, está sucediendo un fenómeno muy extraño que hasta hoy en día nadie ha podido descifrar porque está ocurriendo que las telenovelas estelares ya no lo son y las de las 4 de la tarde sí lo son. Pues mira, no está en mí ponerme a analizar cuál es la razón, sino hay que ponernos a trabajar. Y todos estamos conscientes que nos van a dejar un horario de 26 puntos y creemos que la historia está lo suficientemente bien escrita. Creo que el elenco está muy bien rematado. O sea, no son calas bonitas, son actores y actrices. Y creo que vamos a pegar otro guamazo. ¿Cuándo empiezan las grabaciones? En un par de semanas, 29. 29 al aire, 7 de octubre. No, pues que con el rating de la otra ya la extendieron más. Perfecto, pues enhorabuena. Muchas gracias. 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 Gracias.